La comida en el campamento es maestra de privaciones Una carpa y un baño modesto, poca comida y muchas ilusiones La colchoneta puesta en el suelo es nuestro lecho para dormir Y aunque tengamos dificultades, Vipi nos manda a cantar y reír Hay que echar la leña para el fuego, traer agua del manantial Mientras unos hacen la comida, otros convierten la carpa en un hogar Y cuando el sol llegue a su ocaso, nuestra fogata nos reunirá Y a la primera chispa del fuego, toda tristeza se olvidará Aunque el sol me queme con sus rayos, aunque la lluvia caiga sin parar Aunque el viento sople huracanado, no hará penoso nuestro caminar Y es que somos exploradores, bien preparados para servir Y aunque tengamos dificultades, Vipi nos manda a cantar y reír Y aunque tengamos dificultades, Vipi nos manda a cantar y reír